Estamos ahora en la línea con Tomás Aladino Galvez, fiscal supremo, que debe participar el día de hoy en la reunión donde Pedro Gonzalo Chávarri presentará su renuncia. Muy buenos días, doctor Galvez. Buenos días. ¿Qué es lo que debe ocurrir hoy en esa reunión después de la renuncia de Pedro Chávarri? ¿Qué va a pasar hoy en la Junta de Fiscales Supremos? Ya mire, tal como lo ha expresado ayer el doctor Chávarri, ahora presenta su carta de renuncia ante la Junta. Para eso ha convocado a la Junta a las 10 de la mañana. Entonces, él presentará su carta, en ese momento quedará encargado de la Fiscalía de la Nación el fiscal supremo más antiguo, que en este caso es el doctor Pablo Sánchez, pero él puede declinar y quedaría encargada la doctora Zoraida Ábalos. Bueno, ya lo ha adelantado, ¿no es cierto? Pablo Sánchez adelantó que él va a declinar esa función. Sí, efectivamente. Pero luego ya se tiene que nombrar al fiscal de la Nación por el periodo de tres años y ciertamente ya se tiene que nombrar, supongo que a la persona que en este momento no tiene ningún cuestionamiento, que es la doctora Zoraida Ábalos, y ella tendría que encargarse de estabilizar la Junta de Fiscales Supremos, la Fiscalía de la Nación, y terminar con esta situación de crisis en la que nos encontramos. Es decir, ¿ya hay una unanimidad con respecto a esto? Es decir, ¿podemos dar prácticamente por hecho que hoy Zoraida Ábalos será ungida como nueva fiscal de la Nación? No, no, no. Lo que pasa es que va a quedar encargada provisoriamente y luego ella misma va a quitar a la Junta para elegir al fiscal de la Nación. En ese momento ya se elige, puede, eso haya hasta 60 días para que pueda convocar a la Junta. Pero, ¿podría hacerse hoy día mismo? ¿No es tan complicado el tema o sí? No, no, no. Hoy día queda encargada provisionalmente, porque eso tiene más o menos sus trámites, y en términos cortos, citar para convocar a la Junta para elegir al fiscal de la Nación, pero definitivamente yo creo que ella está en este momento a la fiscal más antigua, que no ha sido fiscal de la Nación, y no tiene cuestionamientos, entonces ella es la indicada para asumir la dirección y los destinos del Ministerio Público. Ahora, ¿ha habido voces en el sentido de que la ley orgánica del Ministerio Público no permite la renuncia del fiscal de la Nación? ¿Es cierto eso? No, 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 no. Es totalmente falso. Eso no es una información confiable, ¿no es cierto? Ahora, el doctor José Domingo Pérez ha reclamado el día de ayer que el doctor Chávarri no solo renuncia a la Fiscalía de la Nación, sino renuncia a su condición de fiscal supremo. Bueno, pues es una opinión del doctor José Domingo que no tiene pues ningún efecto, ¿no? Bueno, digamos, es la opinión de él, pero esto en todo caso, ¿qué procedimiento tendría que seguir? Es decir, si alguien opina que el doctor Chávarri no debería ser fiscal supremo, ¿hay procedimientos para plantear esto o no? ¿Cómo no lo he entendido bien? Es decir, ¿cuál debería ser el procedimiento? En todo caso, ¿eso quién lo puede resolver? ¿Eso lo resuelve una acusación constitucional o en todo caso cuando se instale en la Junta Nacional de Justicia? Claro, mire, en primer lugar, él debe renunciar ahora mismo a ser fiscal supremo. Nosotros le hemos exigido que renuncie a ser fiscal de la Nación. Eso es lo que está respondiendo. Pero todavía no conocemos los términos de la renuncia. De repente ahora mismo dice que renuncia también a ser fiscal supremo, es decir, renuncia a ser fiscal de la Nación y también a ser fiscal supremo, entonces ya pues ya no pertenecería al Ministerio Público y se va de la institución. Pero eso depende de él. Ahora, de lo contrario, obviamente tiene denuncias constitucionales en el Congreso y eso seguirá su trámite y ahí sí pueden inhabilitarlo y separarlo del Ministerio Público, el Congreso. Y también una vez que se constituya la Junta Nacional de Justicia, también puede iniciar un procedimiento y eventualmente destituirlo. También eso es así. Pero en este caso entonces, la Junta y el Congreso son los únicos que pueden separarlo. Y en todo caso, él puede renunciar. Pero esas son las únicas maneras y los demás pues son opiniones. Y cuál, es decir, yo entiendo que la Junta de Fiscales Supremos ha discutido el proyecto de ley del Ejecutivo de Declaración en Emergencia del Ministerio Público. Dada las circunstancias, es decir, tras la renuncia de Pedro Gonzalo Chávarri, ¿qué es lo que van a plantear ustedes? ¿Es que se retire este proyecto que el Ejecutivo desista de plantear este proyecto de ley? No, no, ellos tienen que hacer su trabajo. Nosotros no tenemos que decirles, dejen de hacer su trabajo. Lo que pasa es que obviamente el Ejecutivo tiene la facultad de presentar iniciativas de proyectos de ley. Y el Congreso debatirlos, evaluarlos y aprobarlos. Pero esos proyectos tienen, y esas leyes aprobadas, tienen que ser conforme a la Constitución. Esa es la obligación y el deber del Congreso, de legislar restando los cánones constitucionales. Nosotros atendamos, solicitamos a ellos que actúen siempre dentro del marco constitucional. Y naturalmente que este proyecto, tal como se ha presentado, es absolutamente inconstitucional. Ya lo han dicho la gran mayoría de juristas, de personas entendidas. También nosotros lo hemos sostenido en diversas opiniones. Y creo que definitivamente es un proyecto inconstitucional que tendría que retirarse. Más aún, más aún. Fíjese, la razón de la emergencia era justamente la permanencia del doctor Chávarri. Si ya el doctor Chávarri da un paso al costado, ya ya ni siquiera habría la razón para continuar con ese proyecto de emergencia. Claro, ahora, el tema es que si ya se resolvió, es decir, fuimos a un referéndum y tenemos la Junta Nacional de Justicia, esa debería ser la prioridad, ¿no es verdad? Es decir, que al menor plazo posible se apruebe la ley, la comisión encargada convoque al concurso para la constitución de la Primera Junta Nacional de Justicia y esta se haga cargo de la tarea de evaluar uno por uno a los jueces y fiscales del Perú, comenzando, me imagino, por los supremos, ¿no? Tanto fiscales como jueces supremos. Claro, pero los que tengan pues estos denuncias o tengan quejas, ¿no es cierto? Porque después tampoco van a investigar y van a todos los jueces, que también eso sería prácticamente una labor imposible. La situación es de que la Junta que empieza a funcionar, su principal función es precisamente evaluar casos como este. El doctor Chávarri tiene denuncias, en principio tiene que verlo del Congreso y cuando se constituya la Junta Nacional de Justicia y ahí resolverán los convenientes previo a un debido proceso con todas las garantías de ley. Pero no se puede, por ejemplo, retirar a un fiscal, a un juez, especialmente a un supremo, a través de mecanismos que no están previstos en la Constitución. Eso está claro. Esta situación es insólita, ¿no, doctor Calves, o hay antecedentes? Es decir, de renuncia del fiscal de la Nación. Bueno, que recuerde, no he visto ningún antecedente. Lo que sí hemos visto es una destitución que hubo del doctor Ramos. Después, que recuerde, no es la única. Ahora, la situación interna en el Ministerio Público está muy deteriorada, ¿no es cierto? Hay un clima interno de mucha confrontación. La renuncia del doctor Chávarri, ¿usted cree que va a ayudar a crear un clima distinto al que se ha estado viviendo en las últimas semanas en el Ministerio Público? Sí, definitivamente, mire, pero en primer lugar tenemos que precisar lo siguiente. El Ministerio Público está haciendo su trabajo. Los más de 5.000 fiscales que existen a nivel nacional que están haciendo su trabajo, desarrollando su sacrificada y ardo al amor, sin mayores inconvenientes. Muestra de ello, este, por ejemplo, se está viendo esto de los Cuellos Blancos del Callao, se está viendo lo de Chiclario, un montón de casos en donde el Ministerio Público está demostrando que está a la altura de las circunstancias y que está cumpliendo su función. Lamentablemente, en la Junta se ha producido una división que esperamos que con esta renuncia termine esa división la fiscal que se encargue, en este caso la doctora Zoraida, genere la unidad, la estabilidad de la institución de tal forma que dé la confianza y dé las garantías de un trabajo eficaz. Igualmente, hay algunas opiniones, ¿no es cierto?, que están en costa de Chávarri, esperemos o esperamos que con esta renuncia, esos criterios, esas opiniones se dejen de lado y todos nos comprometamos por estabilizar a la institución, por generar la unidad de tal forma que optimicemos la función y el trabajo de los fiscales. Yo le agradezco mucho al Fiscal Supremo Tomás Aladino Galvez por atender nuestro llamado. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias.